No estoy acá para hablar de los proyectos personales, sino que estoy en representación de un grupo o de un colectivo que llamamos Agua Alta. Y me gustaría contarles una historia de colores, o mejor dicho, una historia de colores, que es como vemos en Paraguay. Y quiero empezar por el color blanco. El color blanco que representa la paz. Además, según cuenta la historia, ubicamos nuestra colonización, la independencia, el doctor Francia, Carlos Antonio López, y luego el color negro. Aunque algunos, y los especialistas verdaderamente, técnicamente, dicen que estos no son colores, porque son valores, pero bueno, hagamos la fácil. El color negro representa las guerras, las balas, las muertes, la historia del infortunio del Paraguay y de las apariencias. Y después viene el azul, y el azul con una estrequita, y viene el rojo, también con la estrequita. Y después mezclamos el blanco con el negro. Pero verdaderamente creo que todas estas son apariencias. Porque verdaderamente todos tenemos modelos que queremos copiar, llenos de colores. Y estas apariencias son así, porque todo esto lo que realmente hace es buscar el verde. Que es lo que no tenemos en Paraguay, o no tenemos tanto. Ahí decidimos, en el colectivo, pensar qué es Paraguay. Decidimos investigar. Decidimos buscar. Y como dice una frase que siempre me queda en la memoria de una lectura de Ernesto Sábato, de un gran escritor argentino, dice, crear es hacer de algo perfectamente conocido algo desconocido. Y así investigamos y buscamos qué somos. Y encontramos que somos agua. Paraguay quiere decir agua que va al mar. Y con eso encontramos un camino para poder ir a Venecia. Y por el agua, ir al mar, y encontrarnos en común con Venecia. Acua alta es un fenómeno que resulta de una combinación de la marea con factores atmosféricos. Y está, desde hace miles de años, desde que existe Venecia, desde que existe la laguna de Venecia. Y los venecianos conviven con el agua alta. Y no es una catástrofe para ellos. De hecho, es un fenómeno que dura un par de horas, no como nuestro fenómeno. Y encontramos nuestro nombre en una librería. Y pensamos en un proyecto. Un proyecto que nos identifique. Un proyecto que está basado en el agua, en eso que somos. Y en el agua, y en el otro material, que es la madera, que son los árboles, como habíamos visto en la charla anterior. Y decidimos pensar e investigar en una tecnología estructural que combine a la madera como una máquina arquitectónica que a través del agua pueda conseguir peso y estructural. A través de un concepto muy simple. La hiperflexión de un material conseguida a través de la resistencia mínima a la hiperflexión. Conseguir un cuenco. Un espacio donde habitar. Empezamos haciendo croquis. Desarrollamos tecnología. Sistemas constructivos. De cómo poder convertir esto en arquitectura. Cómo participa el agua. Y cómo el agua, con su peso, crea nuestro primer pabellón en la Bienal de Arquitectura de Grecia. Le incluimos un techo. Y pensábamos que esto podía ser una propuesta de habitar. Y comenzamos a experimentar. Junto con el maestro Luis Arán empezamos el workshop en el Biwab y posteriormente en Venecia. Tuvimos la ayuda y la suerte de convocar a más de 120 estudiantes de todas las universidades durante tres días en el Biwab. Más oficiales de la construcción, más colegas docentes y amigos músicos, entre los que se encontraba el maestro Luis Arán. Podemos ver las escenas de filmación de lo que eran las pruebas de esfuerzo de experimentación para poder llevar a Venecia y lo que fue el workshop de construcción del pabellón en una sala de 1400 en la ciudad de Venecia. En mis 18 años de enseñar arquitectura, nunca me sentí tan orgulloso de los estudiantes del Pabellón. Ese pabellón que nos imaginábamos en croquis, en maquetas, con una tecnología experimental ya inaugurada en la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia puede ser para algunos una meta, lo máximo. Para otros es simplemente una feria de variedades. Para nosotros era un camino. Pero no todo terminó allí. Los constructores somos responsables del 60% de la degradación ambiental. Y nosotros, como un país pobre, no podemos darnos el lujo de entrar en esa espiral global y crear desperdicios. Así que, de todas las pruebas y de todo el material e inteligencia que experimentamos en el Rihuahua, decidimos reciclar. Y comenzamos con otro proyecto, con el maestro Luis Arán, para su orquesta H2O, de ofrecerle lo que sería un pabellón nómada para conciertos que fue inaugurado en la Bahía de Asunción. Posteriormente volvimos de Venecia y el maestro Luis Arán nos seguía esperando en el Rihuahua, pero de esta manera. Y encontramos nuestra tremenda agua alta. Y de vuelta con hormigas, con muchas manos, pero con pocos dólares, decidimos poner un granito de arena a toda esta cosa que nos, verdaderamente, nos preocupa mucho. Y otra vez, de la misma forma, con cosas perfectamente desconocidas, hacer algo desconocido. Y así construimos un puente, una conexión con el futuro. Construimos en solidaridad un puente de emergencia, cruzar con cuidado, puente Acua Alfa. Seguramente en este escenario no entrarían las más de 200 personas que participan hoy día en Acua Alfa y estarían muy incómodas. Me toca estar a mí. Muchas gracias a Ramón y gracias a todos.